Música Ay que berrionderas son la guachapita de Tulio A través del canal CCM Televisión Ay me dejaste solito Y amurado Con la doble le jugaste a mi amor Ay traicioneras y huepadres Que berrionderas a través del canal CCM Y saludando a toda la gente que nos ve A través de los otros canales de Oriente TV A través de la red De canales de todo este oriente atioqueño También la gente que nos ve en el suroeste En el nordeste por allá en Amalpi En Liborina A todos ellos un saludo muy especial Y la gente de Medellín y Área Metropolitana A través del canal CNS Medellín A ellos un saludo también Que siempre nos sintoniza y les encanta ver este programa No se porque pero les gusta cierto Que berrionderas con los mejores invitados La mejor musiquita como siempre Hoy acá en la guachapita Vamos a pasar un buen rato Porque tengo aquí a los infieles del vallenato Que berrionderas muchachos Bienvenidos por acá ole Ole que más pues Vea eso es todo combinado cierto Su camisa combinada con el acordeón Bien elegante el hombre Cierto Es que veníamos Es que cuando nos dijeron que veníamos Esto se vinieron muy elegantes Ole esa Mircito Si señor Lástima que la ropa la tengan rota Vea cuando yo deje estos calzones Ya no me los ponga Se los va a regalar a usted Cierto Y esta camisa la va a regalar a usted Listo Listo Para que no sigan saliendo así como con la ropita rota Y todo eso Porque si Que pecado cierto Aunque mentiras Vea en la vereda donde yo vivo Están haciendo una donación de ropa de los muertos Cierto Todos los que van dejando así ropa y todo eso Eso les sirve Ay María ¿Qué le voy a conseguir? Consíganos la dirección Bueno yo los llevo por ahí un día estos Oye pero que me vas a regalar La camisa me regala de una vez la chaqueta Esta chaqueta es muy elegante Era de una difunta Era de una difunta De una señora vea Esto era un vestido con falda y todo Lo que pasa es que con la falda Yo me voy a hacer un cojín Y eso me quedó lo más elegante Y como la chaqueta es así elegante Yo me la pongo para ocasiones especiales Como los infieles del vallenato Que están allá acá en la guachapita Yo pensaba que el cojín estaba guardado No se burle No se burle que vea Esto aquí donde ustedes lo ven Es una papera mal cuidada Vea Yo que culpa Empezó a bajarse Empezó a bajarse Y yo que culpa Y si no que me da tristeza Porque me quedo atrancada Y no te han hecho la campaña del guasá No Julio del guasá Pero por la crecida de la corbata ¿O qué? Me estoy dejando crecer la corbata mejor Para emparejar Que tristeza Me da tristeza que haya quedado esto adelante Porque donde esto haya quedado atrás Yo hubiera quedado perfecto ¿Cierto? Perfecto Hubiera quedado como Para incluirme En los infieles del vallenato Si señor Y la papera no repite Ay no Que no vaya a repetir Porque va a ir negro ¿Cómo quedo yo con dos paperas de estas? Por Dios Mejor dicho Ay María Muchachos Bienvenidos a esta guachapita A la guachapita con Tulio A través del canal CCM Televisión Ellos son los infieles del vallenato Por acá tenemos musiquita también Y vamos a conocer Y a escuchar A estos maravillosos músicos Que nos visitan Hoy por acá ¿Cierto? Muchachos Samir Tulio Eso sí Ya somos compadres Y todo Samircito Contanos sobre Los infieles del vallenato ¿Hace cuánto nacieron Los infieles del vallenato? Y bueno ¿Por qué los infieles? ¿Qué tan infieles son? Cuente a ver Bueno los infieles nacieron en el año 99 Aproximadamente En el año 2000 grabamos nuestro primer sencillo Donde se desprendió gracias a Dios La canción enseñame a olvidar Aquí a Colombia entró más o menos en el 2004-2006 por ahí Y ha sido un éxito Un éxito total Porque es una canción que todos han cantado Pero sí Y la han dedicado Y todos se la han tomado Sí, sí, claro Es que eso es lo que me dicen Cuando vamos en los pueblos Y entonces Me dicen Siempre me sale una factura Me debes un poco de plata Y eso De la bebida Que me checo Con la canción Y sí, bueno Gracias a Dios La canción nos abrió muchas puertas Nos dio a conocer en muchos países Principalmente aquí en Colombia Donde ya nos sentimos parte de los colombianos Y porque nos han aceptado muy bien Y bueno, aquí estamos promocionando Y trayendo el nuevo disco Donde desprendemos Entonces que somos Eso es verdad Entonces que somos Que va a ser lo nuevo Y ahorita vamos a hablar de eso Oíste Entonces Bueno Ustedes realmente nacen en Venezuela Sí, señor En Venezuela En Venezuela Donde nace el proyecto Artístico, musical y todo eso Y de allá Se desprenden Para toda parte Era un reto en ese momento Con lo complicado que estaba No teníamos redes sociales No había canales de videos Y todas esas cosas Y era muy difícil salir de donde nosotros Nosotros estábamos más cerca De Brasil que de Colombia Y que saliera un vallenato de ahí Y se pegara aquí en Colombia Era un reto casi imposible Pero bueno Dios es el que hace Ese tipo de milagritos ¿Y hace cuánto Dedicado vos a la música? ¿Vos o lees a mi cito? Yo estoy dedicado al vallenato Desde que lo conocí Porque me enamoré Y ya cuando empecé A saber que Que me podía generar Para vivir Entonces comenzamos Yo comencé Como a los 12 años Y siempre con vallenato Siempre con vallenato Y eso que bueno En mi zona Hay otro género Que es el autóctono de allá Pero no A mi me gustó el vallenato El vallenato Le entró el vallenato Y se le quedó en la sangre El vallenato Sí señor ¿Cierto? Ah bueno Qué berriondera Y por acá También vamos a conocer Los muchachos Por acá tenemos a Edgar A Edgar Edgar Vocalista Edgar sí Ya pensé lo de la chaqueta Así se la va a regalar Porque le combina muy bien Y con el pantalón ¿Cierto? Le queda el conjunto Hermano la pilló La pilló Ahí le queda el conjunto Para el conjunto vallenato Claro Mi compadre Esta semana Tenemos un concierto O sea que hoy Hoy me la da Mi compadre La baja de chaqueta Mi compadre Tulio Eso pa' qué hermano Eso el cara Si es que es Oíste pues El guitar Y vos qué Vos dedicado también A la música Hace cuánto Contanos de dónde Sos También sos de Venezuela ¿O qué? Bueno yo nací En San Fernando Magdalena La Costa Y Ah vos Vos y sos del Magdalena Del Magdalena De acá de Colombia Y me fui desde pequeño Desde los nueve años Para Venezuela La tierra que me adoptó Con mucho cariño Sí Y ya llevo ya Tulio con los muchachos Aproximadamente Más de 15 años Trabajando con Con Mi jefe San Miguel Ave María Pero es que ya están los 15 Vea Sí señor Reclámenle fiesta No Con bailar Y bals y todo ¿Qué digo fiesta mi hermano? Dígale 15 Eso no se cumple todos los días Sí señor No se cumple todos los días Aquí estamos Este Con La mano de Dios Hermano Primeramente Y mucho cariño Haciendo las cosas Todo el tiempo Con cariño Y dedicación Para esa gente Tan bonita De toda Colombia Y el mundo Así que Mi gente bella Los infieles Para ustedes Con mucho cariño Que berriondera Y eso De eso es lo que se les nota También El amor Y la pasión Con la que se hacen las cosas Desde que uno haga las cosas Con amor y compasión Vea Todo va fluyendo No hay nada mejor Que uno hace lo que a uno le gusta Y que aparte de eso Le paguen Eso es una bendición Si no que lo diga Mi compadre Memo Ave María Memito Saludos a Memo Saludito a Memo Bueno y por allá Tenemos a Rafael A Rafaelito 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 El del acordeón Combinado con la camisa Si señor Si señor Ole me gusta esa camisa suya De vos Le va a tomar una foto También a las matas Por acá Me va a mandar Una camisa Ahí negociamos Ahí negociamos ¿Cierto que si? Acá va a negociar ropa Y todo Le gustan los sombreros Pueden cambiar la camisa Por el sombrero Bueno podría ser Podría ser ¿Cierto? Como queda Rafaelito Ahí vemos Ahí vemos la negociación Como queda Con un sombrero Más grande que él ¿Cierto? No no Como está yo viendo En estos días Ah no que le tape Por lo menos ¿Cierto? Ay María Hombre la corbata No porque no Le va a llegar más Por aquí No si si Me la arrastra Me la arrastra No yo si me la estoy Dejando crecer Pero hasta cierto punto Después la motilo Cuando me crezca Más de ahí La voy a motilar Porque no Tampoco Tampoco de exagerado ¿Cierto? Si eso va creciendo Poco a poco Yo me la he dejado Crecer un poquito Rafaelito Contanos de vos Cuanto dedicado A la música Al vallenato Al acordeón Mira yo desde los 4 años Con el acordeón Desde los 4 años Empecé Gracias a Dios Soy venezolano 100% Pero desde los 4 años Haciendo vallenato Mi inicio Fue con Me llamo mucho la atención Porque había el binomio de oro En ese tiempo Y fue como No sé Me agarro Y es como De 7 o 8 años Llevando buena música Toda Venezuela A donde hemos ido Y ahora aquí En Colombia Muy complacido Muy alegre Muy contento Porque A veces las personas Se quedan como que Sorprendidos Digámoslo de esa manera Porque oye Un venezolano Haciendo vallenato Y me enorgullece Porque de Venezuela Ha salido Muchos talentos No solamente vallenato Ha salido Música que se hace En otros países Muy respetuosamente Haciendo música vallenata Y bueno Aquí estamos Aquí estamos Y aquí nos quedamos ¿Cierto? Donde lo atienden bien Aquí se queda Sí señor Estamos amañados Estamos amañados Ya aquí En todo lo que es El oriente antioqueño De verdad Agradecemos Agradecemos Todo el equipo De los infieles vallenato A todas estas mujeres Tan bonitas De acá De Antioquia Por ese Apoyo incondicional A los infieles Del vallenato Eso es verdad Menos mal Agradecen a las bonitas Y han visto las bonitas Menos mal No han ido a la vereda A la casa de yo A verla No diste chance Él le agradece a las bonitas Y yo le agradezco a las feas Ah entonces Usted siempre sirve Para llevarla a la casa Claro Para que me conozca a la mujer Sí hombre Ay María Es que esa es No pero es que ese es comadre Es comadre Es comadre No la quiero pero es comadre Ellos son los infieles Del vallenato Hoy acá es la guachapita Muchachos Cantémosle a la gente Y enseñémosle Un poquito de eso De enséñame a olvidar Que es un éxito De éxitos Que todos nos hemos cantado Los hemos dedicado A ver Colón A ver Colón A ver Colón Vamos a ver si recuerdan esto Vamos a ver si recuerdan esto De verdad Tulio ¿Tú crees que recuerdan esto? Yo sí creo Yo sí creo que sí ¿Será este un sueño? Dudo mucho mi amor Es que no veo un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer Mis venas la magia de tus besos ¿No oíste? Sí Sí señor Memo está en esas Uy Como es de triste Mejor dicho Mi compadre Memo Bueno Vea eso Como está Ya acabado El pobre Memo Es que Y Sabe que Memo tiene una relación Con una amiga muy querida Que se llama Gilla Con Gilla Esa es muy triste Esa fue novia de Joe Sí Como pasamos De bueno en la vereda Pero entonces el cuento fue Que Que te Lo dejó por ti Yo creo que sí Entonces Hicieron la canción esa Entonces que somos Hay que arreglar ese problema Entonces que somos Ahorita Sí ahorita hay que arreglarle El problema a ellos ahí Ay María Bueno muchachos Habitito Contame un poquito más De Enséñame a olvidar Este éxito y todo La composición De donde viene Y de donde salió este tema Mira Ese tema Es de Romeo Santos El bachatero Así es Sí Cuando se desprendió Ese Ese fenómeno De bachatero Que empezó a pegar Entró muy fuerte En Venezuela A mí me gustaba Pero del papá De Anthony Santos No O sea La otra versión El señor No este muy hecho Pero cuando llega él Con una voz distinta Y entonces Este estilo más fresco Más juvenil Y escucho El tipo de letra Bueno Yo dije Bueno Esa 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 canción Puede quedar bien En vallenato Sí Comenzamos el proceso De arreglarla Y teníamos Esa Esa Diatriba Porque el final Era en inglés Y no se había visto todavía Un vallenato Que llevar en inglés Era un poco delicado Y más Que todavía No Eso hace 18 años Entonces Decía uno Bueno Pero qué hacemos Y si nos critican Si no nos aceptan Por eso Bueno Pero al final Yo me atreví Me atreví Y se le hizo el final Y la gente decía Bueno Está raro Pero suena bien Y así fue Fue gustando Hasta que nos dieron La sorpresa Que fue aceptándose A tal manera Que lo convirtieron En un éxito Y ese tema Está En los 100 vallenatos Más sonados En la historia del vallenato Y es que lo que decíamos ahora Es un éxito Que todo Es un clásico Es un clásico Es clásico Eso es lo que se ha convertido Esa canción En un clásico Y bueno Le damos gracias Primero a Dios Y a toda la gente Que la ha escuchado Que se la ha tomado Que la ha bailado Que la ha compartido Que la Que la dedica Y que todavía La mantiene Como un clásico De nosotros Y para ustedes Y que se mantiene vigente Por eso Vamos a ver este video De Enseñame a olvidar Y ya regresamos Acá en la guachafita Pasando bueno Pasando bueno hoy Con los infieles Del vallenato Ya les voy a preguntar Que tan infieles son Porque ay María Eso de Venezuela Para Colombia Es mucho lo que hacen Ya ven huevos Acá en la guachafita Disfruta del mejor sabor De la parrilla En la parrilla de maos Picadas Crepes Pescados Lasañas Comidas rápidas Comida mexicana Además nuestra variada Carta de platos fuertes Visítanos en nuestra nueva sede En la calle 29 Número 2749 Edificio Los Faroles Domicilios En el número 569-0018 Marinilla, Antioquia La parrilla de maos El mejor sabor De la parrilla Los infieles Los infieles Y máster El de la magia Esa mujer Esa mujer cuando yo la miro Tiene en todo su cuerpo Una vaina loca Que a mí me pone contento Y si no la miro Se llena de rabia Porque ella me dice Que le gusta mi mirada La sigo mirando Y ella se enloquece Y me dice Ojo papi Que aquí hay mucha gente Ella quiere una vaina bacana Ella quiere una corte tan rosa Es cuando la miro Tiemblo y siento Que me vuelve loco Ella quiere una vaina bacana Ella quiere una corte tan rosa Es cuando la miro Tiemblo y siento Que me vuelve loco, loco, loco Esta cosa es la brosa Que ella tiene Me gusta Poco a poco me está volviendo loco Y la sigo buscando Y me sorprende Y hasta hace que me patine el coco Más feo Ella tiene una vaina muy buena Que me hace enloquecer Esa morena Su cuerpo no mueve Tan sensual No me puedo contener De ver su cadera Ay, señores míos Me tiene contra el piso Que es lo que tú quieres beber Dímelo Para poderte complacer Quiero darte besos 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 Eso quiero Hasta la mañanita Darte muchos Muchos besos Quiero darte besos 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 Eso quiero Hasta la mañanita Darte muchos Muchos besos Vaya 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 Y se prendió la rumba Que yo por ti siento Yo soy tu hombre sincero Que no se anda con cuentos Quiero darte besos 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 Quiero Hasta la mañanita Darte muchos Muchos besos Quiero darte besos 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 Eso quiero Hasta la mañanita Darte muchos Muchos besos Ella tiene una vaina bacana Ella tiene una cosa sabrosa Y cuando la miro Siemlo y siento Que me vuelvo los ojos Ella tiene una vaina bacana Ella tiene una cosa sabrosa Y cuando la miro Siemlo y siento Que me vuelve loco Ella tiene una vaina bacana Ella tiene una cosa sabrosa Y cuando la miro Siemlo y siento Que me vuelvo loco Ella tiene una vaina bacana Ella tiene una cosa sabrosa Y cuando la miro Siemlo y siento Que me vuelve loco Hora Record Cadena Record Internacional ¿Sabés? Estos son los infieles Ahora con un nuevo estilo Y yo, Theaster El de la magia Reinventó Es que No nos puede parar porque somos Originales Internacionales Y ahí estaba la vaina bacana Jue madre, voy a caer la guachafita de Tulio Con los infieles del vallenato Pasando bueno La vaina bacana, ¿cierto? Esa vaina bacana, movidito, así guapachoso Y todo, para bailarlo apenas es ¿De dónde salió la vaina bacana vos, Solés, amigo? La vaina bacana salió de Teníamos una presentación Allá en Venezuela Y entonces el bajista de nosotros Empezamos a ver una muchacha Que estaba ahí bailando, ¿no? Y entonces él me dice Esa pelada tiene una vaina bacana, ¿verdad? ¡Ah, sí! Entonces ahí se inspiró Salió el corito Y ella tiene una vaina bacana Hicimos un show Este La montamos La bailamos Hiciera bien bacana la vaina Y todo Entonces se puso que se Hicimos el corito Ella tiene una vaina bacana Y entonces De ahí La pegamos Y le pedimos una colaboración A uno de los productores De Chino y Nacho Sí Y hicimos con él La canción Bueno, que acaban de sonar Porque ojalá Que les guste También es un tema rápido Es la primera vez Que los infieles Nos atrevemos a hacer Se arriesgan como con algo Tan movidito, ¿cierto? Con algo tan movidito Pero bueno, vamos a ver Puede ser que también Le guste a la gente Y que lo acepten Como han aceptado Nuestra música romántica Y es que ese tipo de vallenato También es muy bueno Porque es el que uno baila En la playa, ¿cierto? Cuando uno va Para los paseos De la tercera edad Que yo voy mucho Los paseos de la tercera edad En el grupo que yo estoy Y entonces uno se va Para la playa Y entonces uno va a bailar La vaina bacana Además hay una viejita Ahí que tiene una vaina Como bacana Entonces También una amiguita Del grupo de la tercera edad Que yo voy Excelente Eso sí Hola muchachos Bueno, los infieles Cuando surge el nombre Los infieles del vallenato Uno porque dice Los infieles Ay, hijo de madre ¿En qué me voy a meter yo? ¿La mujer qué va a decir? ¿La familia? No sé qué Toda la vida vamos a ser Los infieles del vallenato ¿Por qué los infieles? Mira, eso que tú dices Yo no lo había pensado, ¿no? No Nosotros cuando elegimos el nombre Todos éramos solteros Y seguimos solteros Y yo no sé por qué Y siguen siendo Los infieles del vallenato Entonces Debe ser por el nombre Yo creo que el nombre Nos está afectando Mira Cuando decidimos hacer El primer disco Donde está Enseñame a olvidar Nosotros Trabajábamos Como todos los grupos Que comienzan En una tasca En club En cosas Fiestas privadas Pero nos llamábamos Teníamos otro nombre Entonces Cuando ya Hicimos el disco Y empezamos a asesorarnos Cómo hacer Para dar un paso más arriba Nos dijeron Bueno Lo primero que tienen que hacer Es registrar un nombre Comercial Y nosotros no teníamos Porque el nombre Que teníamos era ajeno Entonces comenzamos A buscar En el año 2000 Del 97 al 2000 Más o menos Todo el vallenato Que había Era de despecho De cacho De traiciones Entonces nosotros Y habían salido Los inquietos Entonces un amigo Yo le digo a los muchachos Mañana se viene cada uno Con un nombre Para cambiar Ese que tenemos Que es ajeno Cada uno me trajo Una opción Y todo sonaba feo No había un enganche Entonces dice un señor Que está Un compañero De otra agrupación Dice Bueno Pero si ya salieron Los inquietos Los gigantes Porque más bien Usted no se llama Los infieles Además el vallenato Habla de puro cacho Puro Pura cortavina Puras decepciones Decesiones amorosas Deserciones De esas decepciones Cuando uno deserta Bueno entonces Le dimos a elegir Al público Y la gente Le gustó infieles Porque le gustó La guachafita Y se quedaron Con los infieles Y se quedaron Con los infieles Además que es un nombre Muy sonoro Y uno siempre va a cortar Esos son los nombres Que uno necesita Que uno recuerde siempre ¿Quién no se va a acordar De los infieles? No y a las mujeres Se les queda aquí Ah no y a ellas Si que les queda Es un trabajo Que no hay memoria Y claro A Elgar Demas que le dicen Claro Ahí vas para donde Los infieles Y yo acá Y yo acá Yo tenía un pianista Que la mujer Era muy celosa Y entonces Entró al grupo Entonces la mujer Le dijo Eso es lo que te faltaba Eso era lo que tú Querías tocar Con los benditos infieles Eso Ojalá Le hagan honor al nombre Cierto que sí Elgar Igualito Igualito A la esposa mía Es que ahí se puede ver Vea como lo manda Mire nomás Como lo arañó Con el Ah Mire como dejó La camisa Ahí le dijo Vea porque su Bueno Estos son infieles Es toda un tigre Bueno Y qué tan infieles Son los infieles Del pañinato Cuéntenos A ver pues Bueno Nada más el nombre Mi compadre Porque nosotros De verdad Somos Chicos normales Ah sí Una vida normal Cariñosos Buenos hijos Buenos padres ¿Verdad? Pero nombre Bacano Chévere La pasamos relajado La gente Siempre goza con nosotros Por el nombre Agarra una guachafita Se goza con el nombre Sí señor Con el nombre Agarra una guachafita Con nosotros Entramos en confianza Entramos en calor Las mujeres en conciertos Correan nuestras canciones Con tanto énfasis Y esto es una alegría Que nos da Y nos llena De motivación Tulio Que cada día Nos motivamos A hacer canciones lindas Para todo este público Tan exigente Como lo es El público vallenato Así es Y donde hay tanto Tanto mercado Por decirlo así Sí señor Y muy bueno Entonces obviamente Un mercado Y un mercado Muy difícil Donde hay muy buenos Muy buenas agrupaciones ¿Verdad? Reconocidas Y nosotros estamos Gracias a Dios Estamos entre ellas Entre todas estas agrupaciones Estamos ahí En un sitial Gracias a Dios Pues muy bueno Eso sí es verdad Bueno muchachos Yo veo ahí Que Rafaelito Está que toca Él coge ese acordeón Lo acaricia Con una Ay con un amor Él se ve que Da la vida por ese acordeón ¿Cierto? Pues madre Eso suena muy bueno ¿Cómo va a suena tan bueno? Vamos a echarle una cantadita Pues acá Bien buena Y que temita Nos van a regalar Entonces Vamos a regalarle El tema promocional Entonces que somos Señor Ay hombre Oye compadre Tulio Dígale a la chica Entonces que somos No puedo llamarte amiga Porque no sé Si sea lo correcto Los amigos No se besan Con tanta ansiedad Los amigos No juegan En la intimidad Dime que soy Para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Al otro me besas Me dices Te amo Entonces que somos Y ya recorrí Con mis manos Tu dulce piel Entonces que somos Y entre tú y yo Ya no hay nada Por conocer Entonces que somos Conmigo hace tiempo Que ya no dejé de ser Tú dime Que somos Porque francamente Te juro Que no lo sé Si solamente Voy de paso En marinilla Me quedaré Pues yo no lo evité Y como un tonto Me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca Compadre Tulio Me enamoré Muchas gracias Y si usted quiere Musiquita Vea Musiquita de los infieles Del vallenato Acá tengo Este cidicito Simplemente a través Del hate book Usted me busca Como Don Tulio Me agrega Yo lo acepto Y ahí me pide Ay que yo quiero El cidicito De esos muchachos Tan infieles Que cantan tan bueno Vea Ahí se lo regalo Listo Para que lo lleven Pues ole Que de riondera Ese tema También va a ser Promete Porque se escucha mucho Y es otro éxito También Que viene de los infieles Cierto Si señor Gracias a Dios Estamos sonando A nivel nacional E internacional Ecuador Argentina México Perú Entre Chile Y otros países Acá de Sudamérica Muy importante Donde escuchan El buen vallenato Paraguay Estamos sonando mucho Nos llamó un amigo Que es músico De Luis Mateo Bajista De Luis Mateo Nos dijo Oiga Esta canción por acá Está mejor dicho hermano Ojo con eso por acá Y de bueno mi hermano Tranquilo Trabaje por allá Que nosotros estamos Aquí en Colombia Ahorita Que eso Ojo con eso Usted por allá Que nosotros estaba Y gracias De verdad tengo que decirlo Gracias a Memo Producciones Que nos dio la oportunidad Que nos llamó Y nos trajo para acá Y se ha tirado en el hombro Esa promoción Y gracias a A esa gran productora De mi amigo Memo Ese tema Se está convirtiendo En un éxito Y yo sé Que va a dar mucho que hablar Porque desde el principio Me dijo Hermano Póngale la firma Que eso va a ser un éxito Y el hombre Cuando dice Cuando dice eso De verdad que la pega Ay María Con él tengo que hablar Ahorita entonces A ver Es cierto No eso es un palo Eso sí es verdad Claro Y tienes que dedicarse A la señora A la comadre Claro Sí A una vecina que tengo Ah sí Es que es más ¿Y la comadre te deja? No Es con ella Yo no le digo nada Ella no le digo nada Ella también me dice Ay usted Le encantan los impieles Y yo Ay pues sí Me gusta como cantan Oiga Yo me imagino usted Saltando el paredón Y esa pipa Se la atraviesa ahí compadre No se queda enredado No eso antes me da impulso Para caer más rápido Ah bueno Imagínese Eso antes me da volumen Antes no puedo caminar Muy rápido de frente Porque me voy de narices Mejor dicho Usted es un canguro A ver María Ole muchachos Este entonces que somos Es la historia De quién Autoría de quién O de dónde salió La letra de entonces Que somos Que es una letra como tan Bueno mi compadre Tulio Entonces que somos Es de la autoría De Luciano Luna Un reconocido Compositor mexicano De música norteña Ey Y el tema Habla De esa situación Que están viviendo ahorita Estamos en el siglo En pleno siglo XXI Hay mujeres que tienen Su esposo respectivo No Su respectivo esposo Sí Pero aparte de su esposo Tienen su jueguito Por ahí aparte ¿No? Su juju Tienen los vecinos Sí señor El mocito aquel Ay Entonces Igual el hombre ¿Verdad? Entonces llega un momento De que tú sales con ella Disfruta Pagas todos los gastos La invitas a comer Y de pronto Este Tú vienes y te preguntas Ah ¿Qué somos? Porque Un día me dice que me ama Me quiere Y de pronto te presenta Un man ahí Que mira Este es mi novio Y este es mi amigo Ajá ¿Y esto qué? Ajá ¿Y eso qué? Entonces yo ¿Qué somos pues? Ah Entonces la canción Sí señor Yo no la sigo gastando Dígame primero ¿Qué somos? Sí señor Después que tú gastaste Después que Ay entonces ¿Qué somos? No señor Ya no me aguanto esta Que se la aguante Mi compadre Tulio Eso sí Pero tan joven ¿Y por qué? Y entonces ¿Qué somos? Ya saben Musiquita De los infieles del vallenato A través de las redes sociales A través del Facebook Me escriben por ahí Y me piden Si necesito yo lo regalo ¿Listo? Vámonos con este video Este promocional De Entonces ¿Qué somos? Los infieles del vallenato Hoy acá En la guachafita de Tulio Ay que berriondera Langarria Venga Venga Langarita No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos nos besan Con tanta ansiedad Los amigos no juegan En la infinidad Dime que soy para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices te amo Y entonces ¿Qué somos? Si ya recorrí con mis manos Tu dulce piel Y entonces ¿Qué somos? Siempre tú y yo Ya no hay nada por conocer Y entonces ¿Qué somos? Tu amigo hace tiempo Que ya no dejé de ser Tú dime ¿Qué somos? Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Dime que soy para ti ¿Por qué creo que no? Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices te amo Y entonces ¿Qué somos? Y entonces ¿Qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Y entonces ¿Qué somos? Tu amigo hace tiempo Que ya no dejé de ser Tú dime ¿Qué somos? Tú dime quién somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Disfruta del mejor sabor de la parrilla En la parrilla de maos Picadas, crepes, pescados, lasañas Comidas rápidas, comida mexicana Además nuestra variada carta De platos fuertes Visítanos en nuestra nueva sede En la calle 29 Número 2749 Edificio Los Faroles Domicilios en el número 569-0018 Marinilla, Antioquia La parrilla de maos El mejor sabor de la parrilla Y si quieres disfrutar De la mejor parrilla en Marinilla Ahí está la parrilla de maos La parrilla de maos Con el mejor sabor de la parrilla Donde encuentras que las carnes Los crepes, los pescados La comida mexicana Y las cazuelas Que los maicitos Todo eso Ahí es la parrilla de maos Para que vaya Para que disfruten Además con nuevas sedes Nuevas instalaciones Lo más elegante Lo más de pispas Para que vaya y disfrute Con la familia Parrilla de maos El mejor sabor de la parrilla En Marinilla Me salió en versos Sin hacer esfuerzo ¿Cierto? Olé, hablando de versos Ustedes los que cantan Ballinato y con la corrión Y todo eso Son muy buenos para versear ¿Cierto? Algunas veces ¿Alguna veces les salen? ¿Han conquistado ustedes con versos? Sí, usted puede decir Sí, en la tarima En la tarima Hemos echado nuestros versitos Ahí, las mujeres Ahí Ella es una delborotada Sí, señor Es una locura En estos días La vamos a invitar ¿O yo? Ah, yo te voy a ir Sí, señor Para que me presenten Las alborotadas Las que tiran brasieles Esa misma Cuando me vean con esto Me tiran un pañal De los grandes Claro que sí, mi compadre A ver, tenemos uno Que dice así A ver, pues Ay, yo canto Ballinato Y lo digo con orgullo Ay, yo canto Ballinato Y lo digo con orgullo Gracias Por la invitación A la huachafita Estudio Lo digo de corazón Y me acuerdo De Barranquilla Lo digo de corazón Y me acuerdo De Barranquilla Las mujeres más hermosas Se encuentran en Marinilla ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ronera! Ahora hagas una trova tú Ahora hagas una trova tú Y uno cuando entra ahí ¿Cómo es el compadre eso? Como vos queráis Ah, bueno Yo sí estoy contento Yo sí estoy contento Lo digo aquí hace rato Lo digo aquí hace rato Yo estoy muy contento Con los infieles del Ballinato ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, padre! ¡Papá esa! ¿Entró al grupo? ¿Entró al grupo? Sí Desde hoy, compadre Desde hoy definitivamente ¿Y qué tal para la trova, paisa? ¿Ustedes? ¿Pues a no? ¡Ja, ja, ja! ¿Pues a ahí no le llevan...? Pero no, pero enséñanos ¿Cómo es la trova? Eso es sencillito Eso es sencillito A ver Hagamos pues un ejercicio Ustedes, ¿cierto? Ustedes van a colocar Una terminación Y vamos a hacer un ejercicio De trova, paisa Una terminación Y vamos a hacer un juego Que se llama La gota rima ¿Listo? La gota rima Consiste en que uno juega Hasta que se agote la rima ¡Ja, ja, ja! Esto va a traer Es que viva, 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 viva No, una terminación Por ejemplo Cualquiera A ver, a ver a usted Usted, mi querido Una terminación Sí Este Tulio Tulio Terminación Ulio Tulio Y usted otra terminación Una más común Que sea como Que sea más fácil Una más común ¿Plátano? Plátano Átano Sería la terminación No tanto la palabra Y no la terminación ¿Cierto? Ya me entiende Por ejemplo Marinilla Terminación Illa Illa Eso se llama Y eso Y ahorita vos Cheta 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 Sí Chaqueta Para hacerle Dale un verso A la chaqueta Cheta 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 No, no Queta Queta Ah, eta Sería eta Sería eta Entonces, bueno Ah, bueno Entonces, por ejemplo Una terminación Con eta ¿Listo? Entonces vamos a hacer Vamos a hacer Cada uno Vamos a hacer una trobita Con terminación eta Sin repetir Las palabras Que el otro dice ¿Listo? Entonces, por ejemplo Hoy acá en la guachavita Voy a rifar yo una ancheta Y en ese paquete Viene esta hermosa chaqueta ¿Cierto? Ahí la dije Dije dos palabras Ahora usted También con terminación eta Hombre Óigame, amigo Tulio Le digo por la derecha Que para el próximo show Yo me llevo su chaqueta Bueno Pero repitió chaqueta Hombre, pero aquí yo estoy aprendiendo Pero repitió chaqueta La cosa está En que no hayas repetir palabras Vamos a ver el Elgar Bueno Prétame tu chancleta Eso Ay, sí Ay, ya fue Ahí está Elgar ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo va a jugar? La jugada es que no puede decir Ni chacleta Ni chaqueta Ni ancheta Pero termina en eta En eta Ah, listo, listo Eso es el juego Por lo llamar Agotarrima Agotarrima Como aprendido Neruda, saludos A ver, como pensaría Hoy me encuentro aquí gozando Sí En esta bella En esta bella motocicleta Eso Y aquí le dejo a Samir Con esta bella cantaleta Epa Ahora Rafa Rafita, Rafita Yo soy Rafa Bueno, usted es bueno Bueno El hombre El hombre es bueno Porque estoy pensando Hace rato Hágale, hágale uno de los suyos Imagínese Para no repetir los suyos Esto ya es grave Hágale con cualquiera Ya si se ha verseado Vamos a sumarle la panquica Vamos a soplarle la panquica Y usted es bueno Para hacer panquica Venga ahí Mi amigo Waldo Es el que lo hace Como he debido Vamos a ver Vamos a otro Pero ayúdeme Al maestro tiene que ayudar Bueno Que le ayudamos pues Metámosle a eso Que una 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 pandereta Una pandereta ¿Cierto? Oye Se combina con un acordeón ¿Será? Sí La pandereta Y una buceta Puede ser Estoy raspado ¿Estás raspado? Sí Mejor dicho Sigamos con la versía Entonces mejor Usted versía Yo toco El hombre se bloqueó Se nos bloqueó El hombre Se nos bloqueó Rafita Ay 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 Bueno muchachos Continuamos acá En esta guachafita Hoy con los infieles Del vallenato Pasando bueno Ya aprendieron a trobar A trobar A trobar La troba paisa Y todo eso ¿Cómo se llama? Gota Gota rima Gota rima Porque es hasta que Se agota La rima ¿Cierto? Por eso Por eso Por eso Uno de uno dice Esa de que La creaste tú Esa la inventaste tú O existe No eso existe Eso existe En el mundo de la troba Pero yo me inventé La terminación ¿Cierto? Ah bueno Hola muchachos Bueno Ahora que estamos hablando De los conciertos Y de todo esto Que cuando las muchachas Así son alborotadas Y todo eso Anécdotas que les hayan pasado A usted Con mujeres alborotadas Por ahí así O que llegan Y los meten en problemas A usted Ahí tremendo Ay ve a Samir Pues ella me Bueno Bueno Anécdotas muchas 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 en tarima Por ejemplo Cuando estamos tocando en tarima Se nos acercan a mujeres Y de pronto Nos dan besos Y cuando nos están dando el beso Nos meten la mano por aquí Y nos dejan Que si Una prenda es íntima ¿No? Ay ¿En serio? En serio mi compadre Entonces Termina 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 donde terminó la troba Con razón Lo mandan Con la camisa rota Y todo Entonces Tantas cosas que nos pasan En la tarima Tan bonitas Tan elocuentes Que Contarte Bueno Pero el que tiene más experiencia Para esas locuras Es mi compadre Como él está ahí Abajito ahí Ahí es el que coge Él es el que agarra primero No, no, no No coge No, no No, no No llegan a Hasta allá Tirasle encima Sí, sí No No, sí A veces A veces Por lo menos Había una vez Una muchacha Que me estaba diciendo Que me pagaba Si le agarraba el tulio Al cantante Entonces Pero a usted Si quiera le pagar Yo antes Tengo que fiar Entonces Bueno Es que en el momento De la emoción De la Pasan muchas cosas Que mejor Ahí arriba Nos tiran Pandereta Chancleta Pantaleta Eso tiran de todo Más bien Ahí tenemos un maletín Si quieres te lo donamos Sí, eso tengo que examinarlo bien Y Ravaelito Ravaelito Con ese acordeón ¿Cómo le va con las mujeres? ¿Conquista Ravaelito Con el acordeón? Sí, claro que sí Bastante Yo lo hablo mucho Yo la conquisto Usted no habla mucho Pero toca mucho ¿Verdad? Sí Con la melodía La melodía Y la mirada La matadora Ay María Eso Eso suena muy bueno ¿Cómo esa acordeón Suena tan bueno muchachos? Echémonos otra cantadita Acá bien muy buena En vivo A través del canal CCM Televisión Sonando en vivo Acá los infieles del Bachelard Con mucho cariño Aquí con mi compadre Tulio La chica La vaina bacana Perdón Lo que pasa es que Como estaba hablando de chica Me contagio hermano Dame María Se contagia por la vaina Bacana La vaina bacana Con mucho cariño A ver mi tacho Esto dice así Con la palma Pan 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 Esta mujer cuando yo la miro Tiene en todo su cuerpo Una vaina loca Que a mi padre Por el contento Y si no la miro Se llena de rabia Porque ella me dice Que le gusta mi mirada La sigo mirando Ella se enloquece Y me dice Ojo papi Que aquí mucha gente Ella tiene una vaina bacana Ella tiene una cosa sabrosa Que cuando la miro tiemblo Y siento Que me vuelvo loco Ella tiene una vaina bacana Ella tiene una cosa sabrosa Que cuando la miro tiemblo Y siento Que me vuelvo loco Loco Oiste vos Elgar Y vos también le haces al acordeón No Ahí suavecito Yo le hago pero Acariciar Con cariño Usted le limpia el acordeón A Rafaelito Le hago mantenimiento Se la pinto Tengo bien bonita Bueno hasta ahí Y Samir Samir con el acordeón Que tal No 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 nada Yo soy percusionista En el grupo toco caja Y soy el que produzco La música que hacemos Pero en el acordeón Si le tengo respeto a ese señor Eso es verdad Eso no es para cualquiera Cierto No 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 Eso hay que tener Hay que tener tiempo para eso Eso no Eso es muy Ustedes de repente Ustedes me dijeron Que usted es un tipo sabio Pues sabio si Yo soy casi Dios Pero no No al acordeón A mi me dijeron Que el apellido de Google Es Tulio Vamos a ver que sale Que sale Venga a ver que sale Vamos a ver Eh Ave María Primero me lo pongo ¿Cómo me pone esto? Vamos así Bueno así Ya vea que está amarrado ahí A ver Ah si Mejor dicho Bueno así Oh pues Vea Rey Vallenato En el 2014 Ahí está dice así Me dejate solito y amurado Con la doble lejúgates a mi amor Por la noche ya estoy tan desparchado Que me pongo es a pillar televisión Y entonadito Eso está como un dicho que dice Árbol que nace torcido Cate que no lo vi Cierto eso no sale Esto tampoco sale Ahí está Eso es para duros No es para cualquiera Ven acá mi compadrito Tulio Como la vaina bacana está aquí Recién llegada Y de verdad No hay un pase así pegajoso Que hayamos puesto Sacado Yo quiero que tú ahorita Vamos a gastar otro pedacito más Pero yo quiero que tú lo bailes Para que la gente Se contagie De la vaina De la vaina bacana Y se contagie con el pase de Tulio ahora Ah bueno Agale pues Ella quiere una vaina bacana Ella quiere una cosa sabrosa Que cuando la miro tiemblo Y siento que me vuelvo loco Ella tiene una vaina bacana Ella quiere una cosa sabrosa Que cuando la miro tiemblo Y siento que me vuelvo loco 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 Ajá Ajá Que vaina bacana La cuestión esta es en la joroba En la joroba que está adelante compadre La de la vejiga Ahí ahora está el sabor No es burle el carca Que así puede caer usted también Pero y verá Que en unos añitos nos vemos Está colgado Hombre no me desee Eso es mi compadre No me digas que no Yo no le desee No sea tan malo oiga No sabe lo que es Lo que es uno con esto así Vos ole Vea les presento a Langarria Langarria venga Vea es Langarria El perro de acá de la casa Langarria Que significa eso Langarria es un nombre Que le colocamos Porque lo queremos mucho Langarria Si La de la vejiga Estaba bailando la chica también A María También le gusta la vaina bacana La vaina bacana Cierto La vaina Langarria La vaina Langarria Hombre Saludos para Langarria Oites Que viene para los inviernes del vallenato Ahorita en este 2018 Que proyectos tiene Que tenemos de giras Y todo eso Y terminando pues ya por acá En Antioquia No no Bueno Aquí en Antioquia vamos a pasar un buen rato Gracias a Dios Se han abierto muchas puertas De ahora hablando en serio Tengo que agradecerle mucho A mi compadre Memo A Gilla Que nos han dado la mano Nos cargan Nos soportan Nos aceptaron Nos llevan Y nos traen Hombre Esa gente está Mejor dicho Eso se ha ganado De la gente Que quitar al almuercito Y todo Hombre claro Menos mal Menos mal Y a mi me gusta comer bueno Le nota Entonces Ahorita comenzamos una gira Vamos a visitar varios municipios Comenzamos por aquí Y vamos a lanzar Acabamos de lanzar Entonces que somos Vamos a lanzar el video De la vaina bacana Vamos a hacer otros videos Tenemos planteado hacer un video aquí Tenemos también planteado hacer un desconectado Donde van varios éxitos Incluyendo Enseñame a Olvidar También se va a grabar en Antioquia Entonces Vamos a pasar mucho tiempo por aquí Vamos a proyectar muchos espacios bonitos Que hemos visto aquí también en los videos Y contentos de la aceptación que hemos tenido De ahí nos pasamos a otros municipios Otros departamentos A seguir llevando la música de los infieles Y proyectar todo ese sentimiento Que siempre hemos llevado en las canciones Para defender y llevar ese vallenato romántico A todos los rincones de Colombia y el mundo Es que berriondera O sea que vienen infieles para rato mejor dicho Proyecto infieles es lo que viene Infielmanía para rato Así que mi gente prepárense Porque esto es puro sentimiento Con los infieles del vallenato De corazón se lo dice Edgar Alexander Vocalista de los infieles Así que mi gente prepárense Vamos con todo Vamos con todo Ay María Oiga aquí vamos a hacer un video Porque en la finca de Don Tulio Yo les arriendo la finca Hombre ya dijiste que no las ibas a prestar No pero cualquiera chudita por ahí Como les va a irte bien No me digas que no Claro que si Acá lo hacemos Ave María Ole muchachos Redes sociales Contactos Donde los encontramos a ustedes Los infieles del vallenato Como los seguimos Donde podemos ver entonces Que somos Y todos esos videos Y todo lo que tienen Bueno en Instagram Nos pueden conseguir Como los infieles Guión bajo del vallenato En Youtube y Facebook Nos pueden conseguir Como los infieles del vallenato Todo como los infieles del vallenato Si señor Cierto Los infieles del vallenato Y si usted quiere musiquita Vea acá tengo este cidito Con 15 éxitos Dame acá Para que lo lleven A través de las redes sociales Usted me busca en el Facebook Ahí estoy como Don Tulio Me agrega Yo lo acepto Primero eso Y después me dice Ay yo leí Tulio Que vea que yo vi el video Del programa con los infieles Que tal cosa Que que muchachos Para cantar bueno Para bailar bueno Y para tocar bueno Entonces le regalo el cidicito Ahí está cierto No solo el cidicito Ya te estoy escuchando Y me voy a comprometer contigo Y con todo tu público Vamos a regalarle Una franela como esta Ah juez Tú sabes que Superman Cargaba la S Eso Yo cargo el sello De los infieles Para arriba y para abajo Entonces le vamos a regalar Una gorra Una franela Y hay como 200 discos Para el que quiera Ahí está entonces Se comunica con mi compadre Tulio Los que quieran la gorra Y la franela Traduciendo Camiseta Cierto Los que quieran la camiseta Ahí dice Los infieles Del vallenato Vea Y está el escudo De ellos y todo Ahí así bien pispó Para que la lleven también Entonces Ahí está pendiente De las redes sociales Ahí me van escribiendo Y me dicen Ay ole Tulio Que yo quiero la camiseta También con la gorra Y el cidicito Y todo eso Y le regalamos Los survenires Como se llama eso Los survenires De los infieles Del vallenato Ay María Así que no se olviden Las redes En Instagram Nos pueden conseguir Como los infieles Guión bajo Del vallenato En Youtube Facebook Nos pueden conseguir Como los infieles Del vallenato Así que recuerden Síganos Porque van a ver Muchas, muchas, muchas Canciones bonitas Y sorpresas Para ustedes Mi gente bella De Antioquia Y Colombia Entera Ay hombre Ay hombre Bueno muchachos Y antes de que nos vamos Otra tocadita Ahí de 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 entonces que somos O de lo que sea Porque hoy Acordión suena muy bueno Y eso nos lo trajimos Para adorno ¿Cierto? Hágale Rafaelito Tóquese lo que quiera Ay hombre Para las mujeres lindas De Marinilla Pero con los infieles No puedo llamarte amiga Porque no sé Si sea lo correcto Los amigos No se besan Con tanta ansiedad Los amigos No juegan En la intimidad Dime que soy Para ti Porque creo que no Me está quedando Claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices Te amo Entonces ¿Qué somos? Si ya recorrí Con mis manos Tu dulce piel Entonces Tú lios Ay Elgar Entonces Que somos Elgar ¿Por qué no pasó eso Mi compadrito? Cuénteme Nos vemos Detro ocho días Yo me quedo con Elgar Aquí nos quedamos llorando Y entonces Lo que no hay Locamente me enamoré Disfruta del mejor sabor de la parrilla La caña marranera La caña marranera La caña marranera ¡Gracias!